Qué día de mierda que no tocó Ay, me cae una gota en la espalda Qué onda gente Ay, la ura me casi me caigo Bueno, no sé por qué he hecho eso, lo que he intentado siempre, lo que he querido hacer es perdón Bueno, qué onda gente, bienvenidos a un nuevo video para mi canal Yo soy Jorjito Y este video se llama Un día conmigo Son las 9 de la mañana Recién me levanté a dormir, mírenme la carita, los ojos rojitos Estoy así de transpirado Porque ayer he hecho un calor de la mierda Y hoy hallo vido, de la nada Y se ha levantado como que todo el vapor y Así me he levantado Me iba a bañar, pero mi día Arranca yo no me cortaré el pelo ¿Y quién se baña antes de cortarse el pelo? Nadie, así que no voy a ser el único pelotudo, ¿me entienden? No me voy a bañar Este, básicamente dejé todas mis responsabilidades para hoy ¿Pero si no hago un pingo? No, 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 o sea, en teoría no Si ustedes le preguntan a mi mamá y a mis hermanas No hago nada, como cago y duermo y hago video Nada más, pero dejé todas mis responsabilidades para hoy Está lloviendo cada vez más fuerte y está corriendo viento O sea, tengo miedo ¡Tengo miedo! Bueno, este, dejé todas mis responsabilidades para hoy Para poder hacer un buen video Hoy es sábado y voy a grabar todo mi día Y ustedes me van a acompañar Así que arranquemos Me voy a lavar los dientes Hay que desayunar, cambiarnos e irnos Para hacer todo eso creo que tengo 20 minutos, media hora Porque tengo turno a las 10 de la mañana Ya son las 9 y media creo Así que bueno, arranquemos gente Arranca la mañana Arranco el día La cara de cola que tiene No puede creer, no puede creer que se levantara las 9 de la mañana Son las 9 de la mañana No puedo más Necesito que vos hagas el desayuno mientras que yo me cambio Porque faltan 20 minutos y no, no llegamos Gente como esta tienen que entender en su vida Que digan sí a todo Yo necesito a alguien que me levante más tarde Pero bueno ¿Cuánto vale tu culo? No tiene precio Gratis Bueno, no sé qué tal se ver ahí Ignoren mis pilotitas de cemento Soy pobre, no quieran venir a criticar acá Y el primero que se quiere hacer es el canchero Arrebato, ¿me entiendes? Me voy a lavar la cara El último pedacito de jabón Estamos mal económicamente Ay, la lluvia no paga más Encima cada vez se la haga más fuerte Ay, la furia de una puta Bueno, mientras me lavo los dientes Les comento que la intensidad de esta lluvia está aumentando Yo tengo miedo porque yo tengo que salir a la calle ahora Me tengo que ir a cortar el pelo Después tengo que ir al centro a comprar mi ropa Porque hoy tengo una fiesta de 18 Que es donde voy a terminar el vlog Digamos, una vez que ya esté ahí a la noche de fiesta ¿Me entienden? No sé cuánto va a durar este video Pero siempre lo quería hacer Un día conmigo Así que, bueno, mi primitación es el desayuno Me termino de lavar los dientes Y me cambio Bueno, ya me lavé los dientes Dientes blanquitos Y mi compa está full acá batiendo café Y mira, gobo Está para allá Bueno, llegó una parte importante Que es la hora de ver qué me pongo Ahora, me voy a poner una remera cualquiera Pero me di cuenta que va esta Porque ayer quedamos entre los cuatro equipos finalistas Para la Copa del Mundo ¿Por qué? Porque el divo está re loco ¿Por qué va esta camiseta hoy? ¿Y por qué? Porque estaba en semi Por esto, mira Alga, Dios Alga, Dios Alga, Dios Cafécito de todas las mañas No, 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 no Va, va, va Argentina Va, va, va A ganar Bueno, en la parte de abajo Va este jocito Que me lo compré hace dos días Lo usé ayer Pero no se ha ensuciado Porque después me lo he cambiado Y me he puesto el de baño Para meterme en la pileta O sea, prácticamente lo usé Unos segunditos nada más Así que Lo voy a poner Y en los pies Como está lloviendo Y debe haber barro por todas partes Esta Que están cochinitas No sé si se puede apreciar Que están muy gruesas Pero bueno, fue Está lloviendo No voy a ensuciar una que esté limpia Bueno, ya me terminé de cambiar Ya estoy yo listo Ya me puse las zapatillas Ahora afuera Les muestro bien el outfit Accesorios Solamente mi piercing O sea, no puede faltar Mi piercing, ¿me entienden? Listo Ahora salgo afuera Les muestro bien el outfit Ok, prosigo A mostrarles el outfit Sacacilitas blancas La mulita Casa de Argentina Y mi primo Desayunando Tenemos que desayunar de vuelo Porque en 10 minutos Viene el auto Y nos tenemos que ir a la peluquería De vuelo O sea, porque el peluquero Nos va a cancelar Hay que desayunar rápido Primo hay que desayunar rápido Hay que desayunar rápido Hay que desayunar rápido Bueno, están pasando muchas cosas Primero no conseguimos Auto para ir hasta las peluquerías Segundo Ya es horario Que deberíamos de estar ahí Y todavía no conseguimos Ni en qué ir Tercero La lluvia no para Y cuarto Esta mujer se levantaba A tomarme mi café Yo levantaba A saludar Y voy a la hija A la hija A la hija Amaneció la elba Bueno Ya son las 11 de la noche De la noche De la noche no Ya son las 11 de la mañana O sea, era las 10 el turno Ya ha pasado una hora Pero porque no conseguíamos auto Ya hemos conseguido Y está ahí afuera Y hay que salir hasta afuera Ay Ay Está lloviendo, güeyón Llegamos Llegamos, güeyón Qué lluvia esculiada No me gusta el agua Llegamos a la peor peluquería de Tucumán La más fea Pero bueno No queda otra Si usted quiere que le corte mal el pelo Me cumpla Mano de tijera Bueno, ya me corté el pelo yo Salcherito ahí ¿Qué opinabas, hermano? ¿Qué opinabas? Me estoy haciendo un cortecito nuevo Acá, mano, de tijera Gente, ya saben No vengan a su peluquería A salir a la gaceta El baile El baile El joven, hermano De tijera Motas Bueno, gente Ya está Ya no, no Terminé de cortar el pelo Nos íbamos a ir a mi casa A comer Y después a comprarnos la ropa Para la fiesta de 18 Que tenemos a la noche Pero está lloviendo muy feo Mira, está horrible Para andar a la calle No sé si se ve la lluvia Así que ahí está el auto Nos vamos a comprar la ropa Ahora Antes que cierre el local Porque cierra las 1 También son las 12 Así que nos vamos a comprar la ropa Y de comprar la ropa A comer a mi casa Vamos Estoy lloviendo Ay, 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 ay Fijo Ahora sí Bueno Este Tenemos ¿Cuánto tiempo? Media hora O sea, el local cierra las 1 Ya son las 12 Pueden que sí Lleguemos a las 12 y media Media hora para elegir la ropa de vuelo Es elegante Sport El 18 Así que Supongo que un jean negro Y una camisita No sé Veremos Bueno, llegamos a comprar ropa Al mejor lugar Yo solamente vengo acá por ella Miren Ella me atiende a mí siempre que vengo acá Así que ahora buscamos la ropa de vuelo Porque en cuánto sirve En los 20 minutos Y me tengo que ir a comer Bueno, ya está la ropa aquí La que voy a comprar Ya está todo Ahora me voy a mi casa Si no aparece, chica Bueno, como les decía Ya tenemos la ropa Ahora pagamos Nos dan la ropa Nos vamos a mi casa Bueno, ya compramos la ropa Acá están las bolsas Estamos esperando que nos busquen El auto Está lloviendo Por eso tengo así la capucha Y la gorra Y nos estamos yendo a mi casa Tenemos que comer Yo tengo que matizar el pelo Porque tengo ya más amarillo que blanco Le tengo que sacar el bigote Le tengo que poner lindo Y a la noche 18 Fiatita Así que bueno Transición y aparecemos en mi casa Tuki Llegamos a mi casa Sigue lloviendo Vamos a ver si la gente acá no se inundó Está la elba Está cocinado ¿Qué has cocinado? Mira este Lo voy a estar Miren quien está aquí en mi pieza Eeeh Loco Ay Se pone feliz Allí cuando yo llego Porque él me quiere mucho A mí Allá Miren Lo que se parció la elba Y acá está la jajalina Saluda para YouTube Saluda Esto vamos a comer Bueno Salió la verdad a la luz No cocinó la elba Cocinó la noralí Y la elba me estaba mintiendo Que ha cocinado ella Le digo Más aquí vamos a comer Napolitana Y la noralí grita ya Yo he cocinado Miren el plato Napolitana de pollo Con arroz Aplausos para la noralí Bueno Ya terminé de comer La noralí No la elba Ahora me voy a dormir un rato Porque estoy muy cansado Para tener pila para las noches Así que Transición Y aparezco cuando me levante A matizarme el pelo Y apelitarme Y todas las cosas Ah bueno Entiendo Este video Este video es Un día conmigo Yo duermo a esta hora Así que Nos vemos más tarde Qué onda Bueno Son las nueve y media Nos acostamos a dormir No me acuerdo el horario Que nos acostó a dormir Pero son nueve y media Tenemos una hora y media Para cambiarnos Matizarnos Afeitarme Todo lo que queramos hacer Porque a las once Tenemos que estar en el salón Y son nueve y media No hay nada más que mostrar Solamente tengo que hacer todo eso Así que bueno Me matizo Me afeito Y me baño Y aparezco de nuevo Y les muestro la ropa Que me he comprado Y lo que me voy a poner Básicamente eso es Todo lo que tenía que haber hecho En el día Bueno Ya que estamos Les enseño Cómo me matizo el pelo Tengo miedo ¿Por qué? Porque queda poquito matizador Pero bueno Lo mismo Hay que pilotear Porque tengo medio amarillo Ya van a ver que va a quedar más blanco Así que bueno Primero Primer paso Mojarse el pelo Ok Y después de mojarse el pelo Ven que ya está mojadito El matizador ¿Qué? Tiene que tener Tiene que salir Tiene, tiene, tiene Miren, miren Y se lo van echando Ay, no sé si va a ser bien esto En todo el pelo Porque si no Después le va a quedar Un lugar más blanco que otro Lo bueno es que hoy Le dije a mi peluco Que me entre saque bastante Ya no tengo tan largo arriba Y es menos pelo para matizar Ahora me tengo que echar De la parte de abajo Va de atrás Pero esto ya no tiene casi Díganme ustedes Si yo me echo bien A través de abajo Y decíme voy ahora Porque si no Ellos lo van a ver El video después Y si yo espero que ellos Me digan después Si me eché bien o no atrás Yo me voy a ir con el pelo amarillo A la fiesta ¿Me entiendes? Listo Miren, me la piloteé gente Hay que saber O sea, no tiene Y con el último poquito Me matice todo el pelo Y ahora esperamos Entre 10 y 15 minutos Porque si no se pone morado Así que Para la gente que se matice el pelo Tengan ojo con eso Porque posta Queda morado Y sale después de 2 o 3 baños Y van a andar con el pelo morado Ya me matice el pelo Como pueden ver Está un poquito más gris Más platinadito Ahí ya me lo sequé También Ahora tengo que peinarlo bien Ya me bañé Tengo desodorante Ya estoy Tengo el boxer Solamente tengo que ponerme La ropa Ahora ¿Cómo les voy a mostrar? Les voy a mostrar Prenda por prenda Y voy a ver si me sale Hacer una transición copada Digamos Primero En los pies Zapatillas todas blancas Porque es elegante sport Pensé Blanco acá Blanco los pies Y un pantalón negro Para quedar copado Zapatillas blancas Las facheritas están nuevas Nunca las he usado Que canje obviamente Porque soy pobre Ya saben Yo no me compro ropa Remerita Iba ir de camisa Porque es elegante sport Digo camisita Pero no Mejor Esta remerita Que la vi ahí en el local Y tiene botoncito Parece chomi Pero está linda Ya van a ver Y por último Bueno De pantalón negro Este jogger con roturas Está cabrón Está fachelísimo Miren eso Y es jogger así Transición Y aparezco cambiado Y ya para irme Porque literalmente Tengo 20 minutos O sea Los que me siguen Hace mucho Van a saber Que yo siempre hago Todo tarde Así que bueno Transición Y aparezco ya Con el outfit completo Y nos vamos Para la fiesta Bueno Ya está Outfit completo Ya me termino de cambiar Así va el pelo Remerita blanca Lloversito Zapatillita blanca Outfit completo Y ahora Vámonos para la fiesta Está como un guber Viendo para la joda Dato importante Es en el barrio A dos cuadras Así que guardo el tubo Ok Parada importante En el kiosco A comprar qué Chicle O sea No puede faltar el chicle No comenten Yo sé que a nadie Le puede faltar el chicle En la joda O en la fiesta Está full A pleno Bueno ya hemos llegado Gente estamos acá Ya pasó el Cumpleañero Ya pasaba Ahora Se viene el vals Bueno Básicamente me olvidé de grabar Ahí donde está la carpa blanca Fue la fiesta de 18 Ya se acabó Se terminó Me he olvidado De seguir grabando el video Porque bueno Estaba disfrutando Como ya saben Hay que disfrutar de la fiesta De nuestros familiares Este Gracias por seguirme Suscríbanse Activen la campanita Los amo Y aguante la pobreza Rulay Siempre con lana tan high Ando vestido Adiós de night ¿Dónde estáis? Me manda la nena All time Quiere vernos por five times Porque andamos con Life for one Y la nana fan Tenemos bling bling Tenemos pan pan Escuchando funk Ando ratanzano Ustedes bla bla No son nana Y la nana